Cabrón, escucha bien claro, vengo a defender lo mío, no me asustan los tiros debajo del capo del carro Si me da tiempo me bajo, agarro lo que sea que encuentro y los recotiro en el barro Me asaro con bobos que visten caro, que no aguantan media guarro Si arvele peligro, corren con disparo, me tiro con voz de tarro Gritando con un cigarro en la mano que no se asomen Completo media hora de conceptos, encima de beats selectos para romper las esquinas Bien, contento, intento meter finas estructuras de esqueleto pa' despertar melanina Y de facto se logra hasta el infarto, con cada track que parto mental monto en mi pacto Pagan por ver el acto en el que canto como un tractor y es tanto que hago y salto acto Ahí les dejo el dato Pick up, llega el Rackbang, menealo Pick up, llega el Rackbang, bórralo Llega el Rackbang, vamos baby, sácalo Llega el Rackbang, bang, bang Llega el Rackbang, bórralo P Termina la Morte Gracias.